¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que es el NOSVA NH-U12S Pequeño pero muy potente NOSVA siempre se ha caracterizado por sacar excelentes productos de refrigeración Y en esta vez tenemos el agrado de presentarles una nueva línea Que viene a implementar toda la tecnología actual de la marca En el diseño sencillo pero muy efectivo El primer miembro de esta nueva familia es El más pequeño Pero no significa que sea poco potente Nos referimos al NOSVA NH-U12S Así que se lo recomendamos ¿Qué nos presenta NOSVA? Como ya es tradición de esta excelente marca Les presentamos la nueva línea NH-U12S La cual no solo se fabrica con la más alta calidad Sino que cuenta con diseños simples pero muy estudiados Para ser totalmente eficientes No es de extrañar que hayan colocado sus mejores y más nuevos ventiladores Para acompañar estos productos Los cuales además de refrigerar excelentemente Son de una sonoridad mínima El disipador que nos encontramos presentando en el NH-U12S Esta es la línea de entrada Dado que sus proporciones lo hacen competir en las gamas medias Y el resto de los fabricantes Más destacable aún Es que viene a ser un reemplazo Del petusto Pero al conocido NOSVA NH-U12B Las características del NOSVA NH-U12S Diseño clásico NOSVA ha querido implementar en este disipador Un diseño de torre simple Que le permita una mayor compatibilidad Con los gabinetes de todos los tamaños Pero sin descuidar el área de disipación 5 HITPAN de cobre niquelado Complementando el diseño El NH-U12S Cuenta con 5 HITPAN de cobre De 6 milímetros de diámetro Acorde con los estándares actuales Que permiten una mayor potencia de disipación Diseño delgado Para compatibilidad de RAM Pensando en la compatibilidad Con las memorias eran El NH-U12S Cuenta con una anchura De tan solo 45 milímetros Que permite montar memorias De gran volumen sin problemas Ventilador NF-F12PWM Complementando la potencia de disipación Encontramos el excelente ventilador NF-F12 Que en su versión PWM Permite tener un rendimiento implacable Con una sonoridad casi imperceptible Y todo en tan solo 120 milímetros Sistema de montaje Sistema de montaje Second Fire 2 Tal y como otros disipadores de la marca Cuentan con un sistema de montaje multi-soaker Diseñado para ser resistente fácil Resistencia fácil de montar Y permitir una correcta presión sobre el CPU Pasta térmica NTH1 En el pundre Viene incluido La pasta térmica prima De la marca Con un excelente rendimiento Además de ser Muy fácil de esparcir Conociendo a fondo El Nautua NH-U12S Nautua Siempre se ha acostumbrado A proteger Sus productos En el embalaje resistente Lo cual No ha sido la excepción Así como la decoración E información Que tenemos Enfrente Todo muy tradicional De la marca Lo que nos ha impresionado Es el tamaño Contenido de la caja Bastante más pequeña Que lo habitual Incluso Estando bajo el promedio De tamaños Para su segmento Será que Nautua ha recortado Su pundre habitual Al abrir la caja Nos sorprendemos De ver Que todo ha recibido Un nuevo orden especial Lo cual Se agradece Ya que La marca Se ha preocupado De optimizar Cada espacio Del embalaje Para reducir Su volumen Su volumen Y peso Sin dejar De lado Abundante Pundre Que uno espera Encontrarse Vamos ahora Con los resultados De la prueba CPU Stock Antes de conocer Los resultados Debemos decir Que Nautua NH U12S No ha tenido Una competencia fácil Ya que Los dos disipadores Utilizados Para la comparación Son los topes De línea de marca Lo primero Es recalcar Que los resultados Puros No son De fiar A un 100% Ya que En cada prueba Existe un grado De variabilidad De temperatura Lo que nos Hace considerar El delta De temperatura Como un Indicador Más Fidedigno De la potencia De disipación Pasando a los resultados Obtenidos Con el CPU Stock Vemos Que En reposo No existen Diferencias Significativas Pero que Al aplicar Cargas de trabajo El U12S Queda ligeramente Por detrás De los otros disipadores Sin embargo Esto no es malo Ya que La diferencia Es baja Y los segmentos Son muy distintos Por lo cual Que en el fondo Vemos Que el U12S Hace su trabajo Sin problemas Al agregar Un segundo ventilador Logramos bajar Un par de grados La temperatura Pero Esta ligera Carencia Nos justifica En primera instancia La utilización De este flujo De aire Extra Al gasto Económico Que conlleva CPU Con overclock Entrando En terrenos Oscuros Y llevando El CPU A 4.6L Hemos logrado Hacer Sufrir Los disipadores De todas maneras Este OC Se realizó En rangos Que siguen siendo Sanos Para el procesador Con portales Perfectamente Utilizables Para 24-7 Puesto En este contexto Vemos Que en el reposo Hiddle No hay diferencias Muy grandes Pero que al aplicar Cargas medias Hyper Y altas Hiddle La diferencia De rendimientos Se hace muy Notoria Al correr Hyper El Nordic U12S Queda ligeramente Rezagado Pero impresionablemente Al aplicar Cargas Muy altas Y conocidas Y sostenidas Al correr Hyper Del Nordic U12S Queda ligeramente Rezagado Pero impresionablemente Al aplicar Cargas muy altas Y sostenidas Y vete El rendimiento Del U12S Con un ventilador Se equipara Al del Thermaltake Free Stream A baja velocidad Caso similar Ocurre Con el U12S Con dos ventiladores Donde se coloca A la par De su hermano mayor El NHM D14 Lo cual Es excelente Y demuestra Todo el potencial Escondido Del disipador En este caso Si se justifica La utilización De dos ventiladores Ya que el flujo Extra De aire Permite Equipar Rendimiento Con disipadores Más grandes Y Situaciones De OZER Bueno Esto fue todo Para que te haya gustado Suscríbete A darle like Si te gustó el video Comenta en la caja De comentarios Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau